Con el decreto 415-2016 se crea la figura del director de tecnologías y sistemas de la información. Esta persona, con su equipo de trabajo, se deben encargar de que en las entidades del Estado cuidemos la información y los datos que manejamos de los ciudadanos como si fueran un tesoro.